Muy buenas peñas, hoy seguimos con Ruz Hay 47 personas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡SuscríTheya! ¡Suscríbete al canal! no puedo buscarme donde, no hay piano para que lo mas libre como que es... si se han pegado las gasas si, si 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 un ah no ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Mira, si me mató a través de la pared, tío. ¿Me habéis visto o no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé si no estoy de parabo de pierda ¡Una joda! ¡Una sangre por otro lado! ¡Que no se enteran! ¡Cuatro! 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 Es muy malo tío, la pistola no es lo mío tío La pistola no es la punta ¿Qué pasa si el procesador no se da? No se que me ha gustado el marido Es que está acá Tiene que llegar a un salseo. Los putos latidos de los tíos. Se me llaman la pistola tíos. Pero que aquí no es, es el puto sero tío. Se ve algo mal oscuro. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me falta los grados. Me falta los grados. Está ahí más pillado. Ya hay algunas puertas. Debes ser a la puertas. Gracias por ver el video 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 ¿Qué pasa? Gracias por ver el video 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 ¿Qué pasa? 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 Acá se veía que no puedo bajar más Mirá, cuantos limpios hay que mirar algo, detrás hay que afirmar Un domedillo ¡Vamos! Y me vuelvo para allí. La misa podría suicidarme, me pillaría más cerca. Me salen en el respawn de todo el rato. ¿Qué se me va a ahorrar a pedir de instantes? Me voy a soltar de armas. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Gracias. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Se queda colchado. Se ha pillado, tío. Yo no sé si es el puto admin de los cojones. Es que esta mierda me está descargando algo. Lo voy a parar porque me está tomando la nariz y se queda ratón pillado o algo pasa. Se queda pillado. Si no, voy a parar. Pues nada, ya mañana se hay que decir eso. No, esta noche no se, ya veremos.